Hola, talentos. Muchísimas gracias por seguir conectados con nosotros y vivir la experiencia de Talentland Latinoamérica. Y ahora, para dar la bienvenida a este blog, quiero presentarles a Adriana Gutiérrez. Ella nos va a presentar el tema Vertice, el programa de vinculación de Tecnotabla. Adriana es gerente de Mercadotecnia en Tecnotabla y, pues, ¿cómo estás, Adriana? Bienvenida. Muchas gracias, Dani. Muchas gracias por el espacio y por invitarme. Estoy encantada de estar aquí. Encantado a nosotros y, pues, bueno, ahora platícanos más de este tema. Este espacio es para ti. Adelante. Claro, muchas gracias. Pues yo vengo a platicarles de un tema súper interesante que es el diseño sostenible y el diseño responsable. Y cómo hemos creado aquí en Tecnotabla un programa de vinculación justamente con la industria creativa para promover esto. Entonces, para explicarles un poquito más, les voy a compartir mi pantalla y para que tengan oportunidad de ver y les pueda yo explicar. Listo. Ok, pues, como les decía, Vertice es el programa de vinculación de Tecnotabla que impulsa a la industria del diseño. Déjenme, ok. Primero de lo que les quisiera hablar es la importancia de los materiales. Un material por sí solo no se conforma, necesariamente no conforma el diseño. No es la suma de los materiales que conforman un diseño. Sin embargo, un solo material sí tiene la capacidad de elevar o de mejorar una propuesta y como tal merece toda la atención del diseñador. Es por eso que yo los invito a reflexionar sobre el papel de los diseñadores a la hora de elegir los materiales. Se debe hacer con una conciencia y sobre todo sabiendo el origen de los mismos. Es aquí donde podemos hablar de la importancia del diseño sustentable o el diseño responsable. Hablando de diseño responsable, podemos hablar de dos términos muy importantes, el ecodiseño y el diseño sostenible. Y para platicarles un poco de la diferencia de estos, en el ecodiseño lo que se pretende es reducir al máximo el posible impacto en el medio ambiente que se produce al momento de realizar un diseño o de fabricar o de construir. Mientras que el diseño sostenible crea diseños con el uso de materiales ya desechados o reciclados y de esta manera aporta una segunda vida a productos que no la tendrían. Esta es la diferencia entre el ecodiseño y el diseño sostenible. Hablando un poco ya de nuestra área de expertise en Tecnotabla, el diseño sustentable viene a las casas a ser más común cada día. El diseño interior sustentable representa el balance entre la mera estética y el bienestar de los habitantes de una casa y su respeto por el medio ambiente. El adoptar principios sustentables al momento de la realización del diseño. Tras varios años de uso y abuso que hemos cometido en los recursos naturales, la humanidad por fin comienza a despertar y a darse cuenta y a comprender la magnitud del impacto causado por la presencia del ser humano en el medio ambiente. En la actualidad, las tendencias en varios aspectos de la actividad humana buscan alcanzar una relación armónica entre nosotros y la naturaleza. La mentalidad sustentable ha tenido un gran auge durante los últimos años. La industria de la construcción de manera especial ha incorporado tecnologías que permiten ser más sostenibles. En especial es en esta industria, ya que resulta ser la que más ha contaminado el agua, el aire e incluso el ruido. Por tanto, el diseño sustentable en la construcción comienza a ser más común. Sin embargo, no paró ahí a nivel construcción. La sustentabilidad se ha extendido al diseño de interiores. La gente comienza a entender la importancia y la necesidad de implementar esta tendencia en sus vidas diarias y dentro de sus hogares. De esta manera se construyen hogares más saludables. Todo esto no solo trasciende los estándares estéticos dentro de una disciplina, sino que también crea una armonía entre los factores sustentables y decorativos del diseño interior. El diseño de interior sustentable tiene una directriz principal muy diferente y es que antes de la estética está la ética. ¿Qué quiere decir esto? Yo voy a crear y a diseñar un espacio lindo que cumpla con los estándares y con las necesidades y con los gustos del mercado, pero no puedo dejar de lado la ética de diseñar esto. El buscar que estos espacios además sean sostenibles. Las palabras claves del diseño de interior sustentable son reciclable, renovable y orgánico. Para comprender por qué el diseño sustentable es de vital importancia, es necesario conocer que el 80% del impacto ambiental de un producto se define en las primeras etapas del diseño. Esto es de suma importancia porque esto quiere decir que los diseñadores tienen en sus manos, la industria creativa tiene en sus manos, desde las etapas del proyecto, la posibilidad de generar un impacto o no ambiental o un impacto positivo o negativo. Esto es súper importante. Es indispensable que este factor sea tomado en cuenta desde la conceptualización del proyecto, debido a que así brinda la posibilidad de tener una visión objetiva y clara de que forma parte de los recorrimientos principales del diseño. Un ejemplo de la elección de materiales es la madera. Hoy en día hay muchos creadores, arquitectos y transformadores que todavía no saben con qué están trabajando y no están tomando en cuenta el origen y el proceso de fabricación de los materiales que utilizan para materializar sus diseños. Un ejemplo muy claro es justamente la madera, que es uno de los materiales más utilizados por arquitectos y diseñadores. Es muy sabido en México que nos encontramos en una situación de emergencia forestal, en el tema de los bosques y seguramente muchos transformadores todavía siguen comprando madera sin importar su origen. No investigan de dónde viene esta madera, si viene de bosques sustentables, certificados, bien manejados. Aquí es donde nosotros hemos iniciado nuestra cadena, con nuestros bosques sustentables. ¿Qué sucede hace ya muchos años en Europa? La gente se empieza a preguntar de dónde viene la madera de los muebles que están consumiendo. Cuando compran una cabecera o compran un buró, la gente se pregunta de dónde viene la madera de la cual está hecha ese buró. Si viene de bosques realmente bien manejados, que no tengan un impacto ambiental, si las condiciones de los empleados son óptimas, son las adecuadas, si cuentan con todo lo que la ley les ofrece para trabajar. Y es aquí donde surge la certificación FSC. A raíz de que el consumidor empieza a preguntarse de dónde viene la madera del mueble que está utilizando, es que la FSC empieza a certificar la madera de los bosques. Pero la FSC no solamente certifica que los bosques sean bien manejados o que tengan procesos sostenibles, sino como les comentaba, empieza a certificar todo. Las condiciones de los empleados, cómo es la relación de estas comunidades, qué tanto impacto se tiene en estas comunidades, qué tanto apoyo social hay hacia las comunidades en donde están las plantaciones. Entonces, esta certificación es muy, muy completa, es 360, porque no solamente ve los procesos, como es, por ejemplo, los insecticidas que se utilizan, que sean biodegradables, que no sean con químicos que afecten. Entonces, cuando los arquitectos y los diseñadores empiezan a tomar esta conciencia y a preguntarse de dónde vienen los materiales y bajo qué condiciones están produciendo estos materiales, entonces podemos hablar de diseño responsable. Algunas de las ventajas del diseño sostenible pudieran ser que permiten el ahorro, el ahorro en materias primas, en energía, respetan el medio ambiente, esto es algo bien, bien importante. Tenemos que empezar a diseñar sin poner en riesgo el futuro de las próximas generaciones. La labor del diseñador es algo bien complejo, porque el diseñador tiene que crear algo que no existe. Ahora, además, tiene que crear algo que no existe y que no ponga en riesgo el futuro de las generaciones. Además de esto, tiene que tomar en cuenta los cambios, ¿no? Actualmente, el cambio tecnológico, el cambio en las sociedades es muy rápido, nos movemos muy rápido, entonces es una profesión muy, muy compleja que tiene que tomar conciencia sobre el respeto del medio ambiente. Por otro lado, da un valor diferencial, es decir, innovación y desarrollo. Cuando nosotros diseñamos de manera sostenible, estamos dándole a nuestro cliente un valor diferencial. Reducción de residuos. Obviamente, entre menos residuos tenemos, tenemos menos desechos y esto nos ayuda también a permitir el ahorro. Aumenta la calidad y la durabilidad del producto. Esto es súper importante porque además estamos utilizando materiales que estamos reciclando y por lo tanto crece el ciclo de la vida de los materiales. Y por último y bien importante, estamos promoviendo una conciencia de medio ambiental. Cuando nosotros diseñamos responsablemente, cuando llevamos a cabo diseño sostenible, también le estamos diciendo al consumidor final o al usuario que tiene que tener una conciencia sobre el medio ambiente, que tiene que tener una conciencia de pedir y exigir diseño sostenible. Nosotros en Tecnotabla somos una empresa, somos el proyecto forestal industrial más importante de México. Estamos enfocados en la sustentabilidad. Fabricamos tableros especializados de buena madera con materia prima 100% sustentable. Proviene de nuestras plantaciones forestales del estado de Tabasco, con una planta que genera su propia energía. Nosotros controlamos el proceso desde que plantamos los árboles hasta que sale un tablero de MDF o de melamina. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros generamos el mayor valor sustentable a partir de nuestras plantaciones forestales y la transformación de esta madera. Plantamos árboles donde no había árboles. Nosotros llegamos y tenemos alianzas con pequeños productores que tienen tierras que no ocupan o que están desperdiciadas en las que tienen una o dos vacas. Nosotros llegamos y tenemos acuerdos con estos pequeños productores para poder plantar en sus tierras y generarles a ellos una ganancia. Fabricamos tableros con madera directa del tronco, es decir, cada pedazo de madera que entra a nuestra planta fue plantada por nosotros y seguimos su proceso de crecimiento desde el clon hasta que se hizo un árbol. Controlamos la materia prima proveniente de nuestras plantaciones sustentables y con esto podemos garantizar la calidad del tablero. Nuestra planta genera su propia energía. Y por otro lado, estamos todo el tiempo innovando para ofrecer soluciones de MDF a la medida de nuestros clientes. ¿Cómo hacemos esto? Como les comentaba, nosotros empezamos a plantar. Actualmente estamos plantando a través de clones, no a través de semilla. Esto nos permite controlar el grosor, el tamaño, la dureza de la madera, ya que todos nuestros árboles vienen del mismo clon y por lo tanto todos son igualitos. Después recolectamos los troncos. Los cortamos, los recolectamos y los llevamos a nuestra planta donde son triturados. De esta forma convertimos esos troncos en fibras. Esas fibras entran, pasan a la prensa, ahí junto con resina melamínica son prensados, pasan un proceso de enfriamiento y ahí tenemos un tablero de MDF. Seguimos el proceso poniendo una capa de papel decorativo, lijamos y volvemos a prensar y entonces ya podemos perfilar para sacar un tablero de melamina. Estos son los dos productos que nosotros manejamos en nuestra planta, que es el MDF y la melamina. Con este compromiso es que surge nuestro programa de vinculación Vértice, en donde buscamos dotar a los distintos transformadores del sector de arquitectura y diseño de inspiración, tendencias de color y texturas para generar proyectos innovadores y llenos de personalidad. A partir de materias primas sustentables y 100% mexicanas, con el objetivo de generar conciencia sobre el impacto ambiental de los procesos de producción. Para Tecnotabla es prioridad apoyar el diseño mexicano, por lo que empezamos nuestra relación con la industria y las disciplinas creativas desde nuestra incursión al mercado. Y más que un distribuidor de material, nos hemos querido posicionar como alguien que aporta crecimiento a esta disciplina en México. Hacemos patrocinios, participamos en eventos importantes de la industria, como el Abierto Mexicano de Diseño, el Design Week, Campamento, Feria de Diseño o Zona Manga. Así como desarrollamos un portafolio basado en tendencias mundiales y aplicaciones idóneas. Quisiera compartirles nuestra versión de 2020. Perdón, parece ser que se me fue aquí. Así es. Nuestro programa de vértice en este año consistió en juntar a todos los participantes del proceso creativo. Tenemos un crew de diseño conformado por Javi Lorán, Perch, Adoc y Raúl de la Cerda, quienes diseñaron una colección residencial que va a ser distribuida y comercializada a través de Gaia, que es la marca comercial. Por otro lado, invitamos también a mano de obra calificada, que es MUL, para que fabricara esta colección. Lo que pretende hacer esta versión de vértice del 2020 es reunir este grupo de talentosos diseñadores mexicanos para que ellos promuevan nuevos usos y aplicaciones y veamos cómo nuestros materiales pueden estar siendo utilizados en una colección residencial que debe de llegar a los hogares de todos los mexicanos. Lo que estamos haciendo es acercar el diseño residencial al hogar de todos los mexicanos, con esta colección que será fabricada por MUL y será comercializada por Gaia. Adicionalmente a esto, por primera vez, pusimos el concurso Vértice de Tecnotabla, donde un estudiante iba a diseñar un artículo o un accesorio que iba a ser parte de esta misma colección y que iba a formar parte de la colección Vértice. Invitamos a 5 universidades a participar, recibimos 70 registros, de ahí elegimos 35 proyectos, de los cuales 15 fueron seleccionados y fueron coachados por nuestro crew de diseño. Recibieron asesoría tanto del fabricante como del crew de diseño, como de la marca comercial, para que ellos pudieran mejorar sus proyectos, para que pudieran cumplir con los estándares que se estaban pidiendo. Esta fue una experiencia padrísima para los estudiantes, ya que pudieron trabajar de la mano de estos talentosos diseñadores, quienes en todo momento los acompañaron en el proceso creativo y les ayudaron a bajar este proyecto a una realidad de una pieza que será comercializada junto con toda la línea en tiendas como es una marca comercial como Gaya. Finalmente tuvimos 5 finalistas y posteriormente un ganador. La verdad es que fue una experiencia tan bonita que el próximo año pensamos incluir a los estudiantes justamente en estos proyectos y en este programa de Vértice, porque ellos aportan esta frescura, estas nuevas ideas, además de que nos ayuda a identificar el nuevo talento y a promoverlo y a impulsarlo. Nuestros 5 finalistas irán a la planta de Tecnotabla, a Tabasco, en cuanto las condiciones así nos lo permitan, porque ellos tienen muchísimas ganas justamente de conocer cuál es el origen de los materiales con los que estuvieron trabajando. Y eso es algo súper importante que queremos inyectar a los estudiantes. Pregúntense de dónde viene el material que van a especificar en sus proyectos. Si ese material deja huella en el medio ambiente, si ese material está fabricado o los procesos son sostenibles, cómo son las condiciones de los empleados que trabajan en las empresas donde se fabrican los materiales que están ustedes especificando en sus proyectos. De la misma manera, nos gusta promover el consumo responsable. Así como el diseñador tiene que tener esta mentalidad sostenible, el usuario final debe de preguntarse de dónde viene el mueble que está comprando o cuál es la filosofía de la marca que sigue. Si la filosofía de la marca que sigue cumple con los valores que estamos buscando para ser un mejor país. Esto es el diseño responsable y el consumo responsable. Y nosotros en Tecnotabla nos gusta promover esto. Y pues, yo les quería compartir este video. A lo largo de tres años, nos hemos posicionado como la primera empresa mexicana en fabricar tableros especializados de buena madera, de origen 100% sustentable y alta calidad. Con el firme propósito de seguir creando soluciones al alcance de todos, en 2019 lanzamos un programa en el que la industria y el diseño convergerán. Vértice es un proyecto al que invitamos a un grupo diverso de arquitectos, diseñadores e interioristas a experimentar con nuestra nueva colección de tableros para crear una pieza única. Ellos visitaron nuestra fábrica y caminaron por nuestras plantaciones, con el fin de conocer el origen responsable de los materiales y su proceso de fabricación. Estamos muy comprometidos con demostrar que el diseño transforma, que el diseño genera progreso. El beneficio número uno de utilizar MDF de Tecnotabla es que sabes perfectamente de dónde vienen los árboles. Me sentí súper agradecida de la oportunidad de conocer un proyecto tan importante a nivel nacional. Este tipo de construcción y de orden y de líneas que se generan al observar en vista superior tanto las plantaciones como los invernaderos es lo que generó esa inspiración para desarrollar un objeto que tenga que ver con reflejos para que después puedan ser acomodados en un espacio cualquiera para poder crear instalaciones a partir de ellos en donde voy a mezclar todas esas características de diversidad que tiene la aplicación del material. Es algo relativamente sencillo porque estamos diseñando una retícula al final una de las piezas individual que funciona como un mueble que funciona como una pieza, un divisor de espacios, un librero, una cajonera en conjunto pueden vestir un espacio, pueden generar un interior y dependiendo de dónde se coloquen y las personas que estén ahí lo pueden interpretar como una instalación. Lo que queremos es partir de la idea de objeto y transformarlo en la arquitectura sin que haya un cambio radical en el que digas ah, entiendo que aquí esto dejó de ser una silla y se convirtió en un pabellón. Este diseño te presenta de pronto una superficie a cierta altura donde está más cómodo tomarte un vaso de agua o te presenta una situación donde es más cómodo sentarte. Es un poco una especie de recinto, homenaje, espacio al origen que es la naturaleza, que es el árbol y a partir de eso generamos una estructura, por así decirlo, ya del material que habla de lo que es Tecnotabla y sus materiales enalteciendo a la materia prima, que es la naturaleza, que es el árbol. A partir de conocer justamente la planta estamos creando este pabellón o esta pieza generando esta confrontación de dos espirales que están constituidos por medio de una gradación de colores que van de lo más oscuro a lo más claro en el catálogo de melaminas que tiene Tecnotabla que te va a llevar a poder observar a las hojas de los árboles. Pues desde Tecnotabla queremos promover el diseño sostenible, queremos promover el consumo responsable y el que conozcamos el origen de los materiales. Muchísimas gracias Adriana, definitivamente ya es una responsabilidad el tema del diseño sostenible y te agradecemos muchísimo que hoy nos vinieras a platicar más de este tema. Ya se nos ha acabado el tiempo para seguir con preguntas y respuestas, pero por lo pronto no sé si nos puedas compartir alguna red social profesional que quieras compartir con los chicos o tu perfil de LinkedIn o algún contacto para que ellos te puedan comunicar contigo si hubiera alguna duda o quisieran conocer más de este tema. Claro, por supuesto. Nuestras redes sociales de Tecnotabla están en nuestra página web www.tecnotabla.com Cualquier duda y cualquier colaboración que quieran hacer con nosotros pueden escribirnos a ventas arroba tecnotabla.com y estamos en Facebook, estamos en LinkedIn, estamos en Instagram como Tecnotabla MX. Y de verdad los invito a que reflexionemos, a que nos hagamos conciencia del origen de los materiales porque sobre todo los estudiantes de diseño tienen el futuro en sus manos. Muy buenas palabras y muy buena conclusión. De nuevo, muchísimas gracias Adriana, muchísimas gracias a Tecnotabla por estar presentes en este evento. Y talentos, antes de terminar, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube aquí en Talent Republic y pronto tendremos más noticias. Nos vemos en nuestra siguiente charla. Hasta luego y muchas gracias Adriana. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye.